Tiren de la cadena, señora. Se saben secretos con un simple... ...creo que todo está bien. Les dejo que lo piensen. Estaré fuera. Gracias, señor Butters. La cisterna funciona. ¿Qué opinas? Es más caro, pero... Está cerca de la universidad. Y el dormitorio es grande. Sí, solo hay uno. Es un gran cambio. Pero... ¿Podemos volver de visita? ¿Los cumpleaños? Podemos volver de visita siempre que quieras. Bien. Adelante. Preparada, dime que lo estoy, ¿vale? ¿Llamo a Butters? Sí. Aquí estaremos muy bien. Señor Butters, mi esposa está de acuerdo, pero yo tengo algunas dudas. No nos irá bien. No, no, Einstein. En el cuarto de baño. Pone cuarto de baño por todas partes. Es... Es... Allí, junto al váter. Gracias. Es un piso genial, hermana. Es el mejor error que he cometido en mi vida. Fíjate en la hermanita. Hola. Y ahora, a currar, chicos. Uh. Eh, señor Shaw. ¿Le gusta ver a la vecinita? Soy astrónomo. Entiendo. Busca cuerpos celestiales. Sí, claro. Astrónomo, ¿eh? A mi vieja le encanta esto. Ella es cáncer. Seguro que sí. Oye, lo siento. No quería incomodarte. Ah, está bien. Las mujeres siempre me enseñan el pecho. Así que... ¿Te mudas aquí? Ayudo a mi hermana y su marido. Esto les gustará. El edificio está muy bien. Me alegro. Así vendré a visitarlos más a menudo. Soy Cristina. Will Tyler. Hola. Es un placer. Pero me llaman Tai. ¿Tai? Sí. Eh... Como... Como Tiger Woods. ¿Tiene un buen golpe? Lo cierto es que no juego al golf. Aprende y un día quizá juegues conmigo. Vale. Encantada, Tai. Lo mismo digo. ¡Oh, joder! Ten que ha cuidado. Lo siento. ¿Estás bien? Sí. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, eso es lo que dices tú Pero yo creo que vosotros dos, tú y ese chico No dejáis de hablar de mí y de reiros a mis espaldas Ya estoy hasta las narices de vuestras burlas Te queremos, no nos reímos de ti No me mientas Ven aquí, Rose Por favor Paul Eh, marmota, ¿cómo estás? Bien, los vecinos se están discutiendo Muy bien ¿Y si hiciéramos algo? Por supuesto Desayunar ¿Y si tienen hijos? Les darán cereales Paul Lo mejor de vivir en la gran ciudad es que no tenemos por qué implicarnos cuando no hay nada en lo que implicarse ¿Llevas corbata? Sí El decano me presentará a los miembros del claustro Es una especie de farsa ¿Qué tal estoy? Es como si fueras disfrazado Es lo que los profesores adjuntos modernos llevan esta temporada ¿Ah, sí? Después de clase tendrás que quedarte en el aula de castigo No te pases con los críos, ¿eh? Ah, ten cuidado en el baño Se ha roto el espejo Lo siento Bacon, bacon ¿Dónde está el bacon? Detrás de la mantequilla Listillo Y yo a ti Ah, y he dejado otra cosa para ti ¿Podrías volver a utilizarla? Paul ¡Ay! 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 Gracias, señor. Es un placer. Bienvenido. No sé si podré. ¿Cómo que no? Me dijiste que sí, no puedes hacerme eso. ¿Hasta qué hora estarás? No lo sé, pero llámame. ¿Has hecho el trabajo de historia? Sí. ¿Quieres verlo? Eres una empoderosa. ¿Profesor Paul? ¿Es el astrónomo? Sí. Intento encontrar mi despacho. Me han dado este plano, pero es casi... Siempre le gastan una broma a todos los nuevos. El 15-16. Por aquí. Vamos. Soy Simón Valencia. He llegado tarde a su presentación. Bueno, lo cierto es que nadie me ha dicho que estaba aquí. Bien, es un placer. Así que, astronomía. Fascinante. Yo tengo antropología, teología comparada y folclore y mitología. Tienes todas las locas logías. Sí. Sí. Tiene gracia. Perdón. ¿Estás pensando en añadir astronomía? Debería. Podría ayudarme con mi trabajo. Metodología astrológica contemporánea. Además, astrónomos y astrólogos defienden lo mismo. ¿Eso crees? Sí, claro. Intentar ver la cara de Dios en las estrellas. De modo que solo somos unos milones. Sí, tiene gracia. Está por aquí. Ah, pues... Bien, gracias, Simón. Ha sido un placer. Gracias, profesor. Lo mismo digo. ¿No tienes que ir a clase? No soy alumno. Soy el agregado Simón. Doy todas las locas logías. Compartimos despacho. En antropología no tenían más espacio y me metieron aquí. Profesor Paul, ¿quiere compartir coche? No, 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 no. Disculpe. La he visto. Además de seguirme por la calle, ¿tiene que acosarme en mi casa? Señorita Carver, ¿no la está acosando? No recuerdo hablar con usted, Tyler. A su edad no me sorprende. Tengo 32. Será en años perrunos. Lo siento, no le sacaba fotos. No sé quién es. Es Vanessa Carver. Antaño fue actriz y ahora es la... la diva del vecindario. No quería ofenderla. Acabamos de mudarnos aquí. Soy... Aficionada. Butters podría limpiar el edificio. No debería hablar así, patitas de araña. Patanes. Participaba en una de esas teleseries de las de sexo y escándalos. Va haciendo amigos, ¿eh? Sí. Me parece que está a tan solo un paso de morir ahogada en su propio vómito. Oh, vaya. Will Tyler. Brillo. Conocí a tu hermana. ¿En serio? Y tú debes de ser el de... Todos me llaman Tai. Querrás causarme una buena impresión, ¿no? Tengo algo para ti. Vamos. Dime, Brin. ¿Siempre tomas fotos cuando cambias de piso? Bueno. Bueno... Sí. A veces sí. Es... Es que suelo hacerlo. Así dominas el espacio. Lo controlas. Muy lista. ¿A qué te dedicas? Estoy en Klein, en la Enos. ¿Abogado? No, no. Inversiones. Soy analista de valores. Monitorizo la bolsa de Singapur, que es una forma elegante de decir que me ha tocado hacer el turno de noche. ¿Las has hecho tú? Sí, son de hace años. Espero que tengas más. Creo que sí. ¿Puedes coger la caja? En blanco y negro. ¿Te gusta hacerlo a la antigua usanza? Es una buena forma de ver el mundo. Aquí está. ¿Cómo la has llamado? Patitas de araña. Patitas de araña. ¿Qué es eso? No lo sé. Tal vez... Una sombra de las máquinas. No, eso es un brazo. Iriakara es un... Ah, no. Es un niño. Ni hablar. No, 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 no ¿Hola? Tiene que ayudarme. Quiere cogerme. ¿Quién quiere coger? ¡Ah! 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 ¡Ya está! El señor malvado ha entrado por aquí para robar alguna radio. En un edificio de esta calle limpiaron todos los coches sin dejar ningún rastro. La arreglaré inmediatamente. Y pondré otra cadena. Bien. Señor, ¿usted o su esposa querrían añadir algo? No estamos casados. ¿En serio? Lo siento. Me gustaría irme a mi apartamento. La acompaño. La gloria para el héroe. El victorioso. La gloria para... El victorioso. ¿Eh? ¿Eh? No se llama Victorio, sino Paul. Al tercero, por favor. Seguro que la policía lo encuentra. Se nota que es nuevo en la ciudad. ¿Se encuentra bien? Sí. Nada. Que no solucione un baño caliente. Gracias. Disculpe. ¿Cómo se llama? Vanessa Carver. Paul Shaw. Encantada. Paul Shaw. Si. Hola. Brin. Cariño. Estoy aquí. ¿Has hecho fotos? Sí. Unas cuantas. Nada importante. ¿Cómo te ha ido? Ha sido una gran idea. En eso tienes mucha razón. Dime, ¿es guapa? ¿Quién? ¿Quién? Tu damisela en apuros. ¿Era guapa? No. Es una bruja. Calvo, tres dientes... Qué mal dientes. Tenía un ojo justo en el centro de la frente. Es lo que más me gusta de ti. Hoy he conocido al amigo de Cristina, Will Tyler. Es guapo. Deberían enamorarse y tener hijos. ¿Y Cristina qué opina? Le encanta. Me ha salvado de una zorra esta mañana en la entrada. Vanessa. ¿Vanessa? Sí, era modelo o actriz o algo así. Bueno... Háblame de esa mujer que has salvado. ¿Quién era? Eh... Creo que ni siquiera me he dicho su nombre. Dani? Dani! Dani! Dani, Dani! Por favor, no lo hagan, por favor. No! Ya estoy harto de este tema. Que sea la última vez que el niño se viera. No! 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 Concentraos, señoritas. Bien. Sonreír. Cuide las puntas. Muy bien. Sí, eso es. Y ahora, gira. Barilla. Los chicos lo llaman surf del ascensor. Se suben al techo del ascensor y saltan de uno a otro. ¿Y sus padres? ¿Dónde están sus padres? ¿Están borrachos, drogados? Esto es peligroso. Oye, mira las fotos. No. No, mira. El chico. No es Daniel. Brin, no es Daniel. Sé que no es Daniel. ¿Crees que se trata de eso? ¿No es así? No. Está bien, Brin, vale. Está bien. Vuelvo a tener pesadillas. ¿Se lo has dicho a Paul? No, está liado. Dos clases a la semana como asignatura optativa de apoyo en ciencias. Hace tres años hubiera podido elegir la plaza que hubiera querido. ¿Él te hace sentir culpable? No, no lo hace. En absoluto. Profesor Paul, traigo donuts. Puede quedarse los glaseados. Poder las bicas. Radio Noticias. No. ¿Oro? En cielo, estás bien. Espera. Te dije que no salieras, joder. No, no ha salido. Sí, has salido. No, no, por favor. Te voy a dar una paliza. No, no. Mírame. Mírame. Y está bien. Así aprenderás. No, no, no. Paul. Brin, ¿qué ocurre? Le estaba dando una paliza. He oído cómo le pegaba y... ¿Qué? ¿Quién? ¿El señor Shaw? Sí, soy Paul Shaw. Brin, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Sí, ya estoy bien. Soy la gente Krasi, que la gente Ford. Señor Shaw, ¿ha creído escuchar una agresión? He visto al niño entrar corriendo. He escuchado cómo le daban una paliza. Y no nos abre, no puedo... No lo entiende, señora Shaw. Por favor, Butters. Señor Butters, no podría abrir la puerta. Agentes de policía. Agentes de policía. Mientras llegaban ustedes. ¿Cómo han entrado? Cambió la cerradura cada vez que se va un inquilino. Guardó las llaves en la caja fuerte, en el sótano. ¿Quién vivía aquí? La familia Nash. Se fueron hace seis meses. ¿Por qué? Hubo un accidente. Su hijo Ronnie jugaba en... ¿En el ascensor? Ronnie cayó, resbaló. No, fue horrible. Le vi, Paul. Señorita Catherine, pase por la caja tres, por favor. Señorita Catherine, pase por la caja tres. ¿Cuántas clases de champú necesita el mundo? ¿Sabes? No subestimes la importancia de un buen champú. Un bote dura semanas. Más que algunas relaciones. No quiero comprometerme. ¿Y qué es lo más importante para ti? ¿Te gusta el pelo liso? ¿Con volumen? Un poco de volumen nunca sobra. Los hombres prefieren los anticaspa. ¿Y los que no hacen llorar? El señor sensible. A ver, este, para ti no. Equilibrado, afrutado. ¿Qué tal este? Perth. Una elección excelente. ¿Qué haces en este barrio? ¿Siguiéndome? Iba de camino a mi trabajo. Oh, Bryn me dijo que eras el nocturno de la banca. Tiene que ser divertido. Sí, lo era, aunque quisiera tener más vida íntima. Tal vez puedas solucionar eso. Señor, que en caja uno. ¿Y tu cesta? Señor, que en caja uno. Iré a buscar una. O te acompaño hasta tu coche. ¿Qué? Eh, Bryn. Hola, Paul. Voy para allá. Atención. Un 284 cerca de Perth. ¿Alguna unidad disponible? Aquí, 7-2. ¿No crees que hay algo raro? Siempre lo hay en una falsa alarma. ¿Por qué? Intuición. A esa mujer le pasa algo que no sabemos. Olvídalo, chica. Ya sabes lo que pasó. Confía en mí. Haz caso al psiquiatra. ¿Qué te han dicho los polis? Nada en especial. Solo insinuaciones. ¿Y les has dicho que estaba en tratamiento? Sí. Como lo están las tres cuartas partes de la ciudad, según la mujer policía. Zorra. El encargado del edificio ha suavizado el tema. Bryn dice que te enseñó las fotos del niño. Sí, le dije que las tirara. No quise alentarla. ¿Te ha dicho que han vuelto las pesadillas? Supongo lo que pasó. Y nos mató. Y nos mató. Y nos mató. ¡¿Quéació?! ¡¿Qué mañana, fraudul Você! ¡Papá! ¡¡inet patt nothin da vid Después! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Quierta velocidad consultar! ¡Peatr meaningful! Amigo, una foto más. Mamá, me perderé los tiros. Una para el álbum. Sonríe. Eso es. Mira el cielo. Mamá. Me perderé los tiros. Eso es. Bien. Ya puedes ir. Mírame, mamá. Mírame. Sí, cielo. Ahora yo, ahora yo. Solo puedes tirar una vez. ¡Bárralo, dámelo! ¡Bárralo, dámelo! ¡Bien! ¡Bárralo, dámelo! ¡Te toca! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bapá! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Ya tienen bien escopido? ¡Sí! ¡Toma! ¡Bien! ¡Esto sí que me gusta! ¡Vamos! ¡Toma! No, no. Ya viene. No es un sueño, eres Ronnie Nash, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Ha sido un sueño. ¿Todo? No he visto nada. ¿Crees que todo ha sido un sueño? No, tal vez hubiera un chico en el ascensor. Es... Solo creo que lo estás mezclando con tus otros sentimientos. No, no es... No lo entiendo. Lo entiendo. Y recuerdo cuando, cuando Danny desapareció, no dejabas de oírle llorar, destrozaste la casa y le diste un susto de muerte a aquel niño del centro comercial. Creía que era Danny, creía... Se parecía tanto a él. Se parecía mucho a Paul. No, Brin, no se parecía... No, no se parecía a Danny. La doctora Kirk nos dijo que no nos sintiéramos culpables por habernos ido. Y... Y quiero que mañana la llames para ver si puede recomendarte a alguien aquí en la ciudad. ¿Por qué te haces esto? Brin, Brin. Perdimos a nuestro hijo. Perdimos a Danny. Y por eso casi te... Te pierdo a ti. Y no dejaré que eso ocurra. No lo voy a permitir. ¿Lo entiendes? Es que tengo miedo. ¿Pero de qué? No lo vigile bien. Era responsabilidad mía. Y... Tengo miedo de que Danny me odie. ¡Odio! ¡No me odies! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No me odies! ¡Danny! ¡No me odies! ¡Por favor! No te odies, hijo mío. No puede odiarte. No me odies. Te quiero. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Rescatarme se ha convertido en un hábito para ti. ¡Qué galante! Soy nuevo en la ciudad. ¿A dónde te llevo? ¿Qué te parece, Colorado? Hace una eternidad que no esquío. Lo siento, no sé esquiar. Oh, me conformaré con el centro. Tendría que poner en su sitio a mi agente. ¿Qué te ha hecho? Me consiguió un papel de madre de un adolescente. ¿Y tengo aspecto de ser la madre de un adolescente? ¿Qué tienes? ¿30? ¿31? Eres un hombre realmente perspicaz. Los astrónomos solemos serlo. Tendré que volver a besarte. Odio tener razón. No la tienes. Informe policial del condado de Bernalillo. ¿De dónde ha salido? Aún tengo amigos en el departamento. ¿Recuerdas a nuestra amiga Brinshaw? Tiene un pasado. Tenía un hijo. ¿Tenía? Sí, desapareció en Halloween, hará tres años. Presumiblemente ahogado, pero no lo encontraron. Lo lamento por ella, pero... ¿y qué? Que ahora nos llama denunciando el presunto maltrato de un niño que resulta que también está muerto. Tiene mala conciencia. Chica, no sigas. ¿Que no haga mi trabajo? Ya no eres inspectora. Por algo perdiste tu puesto. Algo huele mal en este caso. Si te equivocas, sufrirá otra familia. Y ya no podrías vivir con eso. ¿Dónde te escondes? Oh, si es la señora loca. Las noticias vuelan. Sí, la gente tiene que distraerse con algo. Y bien, ¿estás loca? Como una cabra. Loca, chiflada, no lo dudes. Creo que la locura está subestimada. Gracias. Pasa. Necesito un favor, Will. ¿Y le hablarás bien de mí a tu hermana? Sí. Señor Batters, ha vuelto a pasar. ¿Ha movido la pieza? Oh, sí, movido, sacudido. Incluso le he bailado como en Dirty Dancing. Bueno, vamos a arreglar ese váter antes de que le cause más sufrimientos. Bienvenidos. Enviar la correspondencia del apartamento 418 a la calle Shipson 2533, apartamento B. Enviar la correspondencia del apartamento 418, apartamento B. Enviar la correspondencia del apartamento B. Enviar la correspondencia del apartamento B. Enviar la correspondencia del apartamento B. ¿Sabía lo del juego, lo del asesor? ¿Sabía lo del asesor? Tengo que saberlo. ¿Qué hacía su hijo en el hueco del asesor? Señor Nash. Señor Nash. Le he dicho a la policía que estaba preocupada por una amiga que vivía allí. Acudirán, ¿verdad? Lo harán. Sí, claro que sí. ¿Quieres que llame a Cristina o a Paul? No, por favor, no tengo... Tampoco sabría explicárselo a ellos. Dios, morir tan solo. Ya ha muerto la familia entera. ¿Cómo? ¿Toda la familia? Hijo, padre, madre, todos muertos. No, el padre de Ronnie está allí. Brin, no bromes. ¿Por qué iba a bromear, Will? Él me abrió, no sé a dónde se fue, ni cómo... Salió del cuarto de baño. Jim Nash está muerto. Ocurrió aquí. A la semana de morir su hijo, Nash fue al costurero de su esposa y cogió unas tijeras, quitó el tornillo que une las dos mitades y con una de las dos se cortó el cuello. No es posible. Gracias, teniente. Después de lo ocurrido, el teniente adoptó los apartamentos, Beacon. Es un buen lugar. La gente viene, se queda y vive su vida aquí. ¿La mayoría? Sí, la mayoría. 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 ¿Qué pasa? Llévame a la cama. No me equivoco. Esta vez no. Correo, profesor Paul. ¿Fiesta de ciencias con alumnos? Celebran una cada curso. Proporciona a alumnos y profesores la oportunidad de pasar un rato embarazoso juntos. ¿De Halloween? Sí, eso es lo único bueno. ¿Por qué es una tradición? No, las mujeres se disfrazan. Están buenas. Eso dicen. Brino, tío. Halloween. Sé que esto es... Que todo vuelva a la normalidad. Pero lo siento. Estás muy guapo. Hermana. Refuerzos. Oye, estás radiante. Gracias por invitarme. Un disfraz interesante para un analista. Le dijo el científico ilusionista. Ven. ¿Qué? Es verdad lo que dicen de las mujeres disfrazadas. Destruyeron el equipo y estaban... Aquí tiene, gracias. Bueno, el campus es genial, salvo el aparcamiento, ¿no? Sí, sí. Gracias, guapa. No hay de qué. Observa. Y salí allí con una especie de escudo y una espada que solo se consigue. Creo que voy a rescatarlos. No, 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 no. Tú quédate aquí y haz la pelota. Ya me ocupo yo. ¿Seguro? Claro. Abra cadabra. Exacto. Todo es cíclico. La tierra y el sol, la sangre en el cuerpo, el agua se evapora, llueve y volvemos a empezar. ¿Qué paciencia tenemos con él? Siendo así en la física, ¿por qué no en la parapsicología? ¿Como lo sobrenatural? No, no, no. Todo pertenece al mundo natural. No hay nada sobrenatural. Algo sobrenormal, tal vez. Morimos y nos convertimos en conciencia. ¿Fantasmas? Más bien espíritus. Almas con predisposición teológica. Ellos ocupan ciclos diferentes. Mientras seguís hablando, yo voy a buscar manzanas. Soy un grosero. Quizá algo entusiasta. Eso es todo. Profesor Valencia, Brinshaw. Tendría que haberla reconocido por la foto de la mesa. Él siempre la mira. ¿Ah, sí? Ha dicho que los fantasmas ocupan un ciclo más pequeño. ¿Usted cree en ellos? Creo que es algo cuestionable. ¿Por qué? ¿Y los ha visto a los dos? Al niño varias veces. Al padre una. En casa de la madre. Sí. Y fue raro. Había tijeras colgadas en la pared. Tijeras abiertas. ¿Así? Sí, así. Es una cruz para alejar a los espíritus. Pues no dio resultado. Es un símbolo de fe. Si hay más de una, no tienes fe. Creo que el niño reclamaba la ayuda de su madre y el padre les siguió. Por lo que me dice usted, Nash dominó la vida de su hijo. Su espíritu puede estar dominándole. ¿Cree todo lo que le he dicho? ¿Miente? Quizá esté trastornada. Un trastorno causa cambios en el cerebro. ¿Los fantasmas son un síntoma o el hecho de estar trastornada la acerca a ellos? Quiero liberar al chico. ¿Por qué quiere hacerlo? Porque es un niño asustado y perdido. El padre no. Los suicidas son muy peligrosos. Hay mucha rabia. Durante generaciones se vio como un pecado mortal. No podían ser velados ni podían entrar en el cielo. Pero normalmente los enterraban por la noche, en un cruce de caminos, en el mismo lugar que criminales y brujas. Mire, los clavaban con estacas de madera para que no resucitaran. Como vampiros. Así empezó el mito de los vampiros. Se creía que los fantasmas de los suicidas tomaban forma corpórea. ¿Corpórea? ¿Cómo? Carne. Una reminiscencia de la vida que llevaron. Todos morimos. La muerte es inevitable. La autodestrucción no. Ni la indiferencia. No moleste al padre. Lo prometo. ¿Cómo puedo salvar al niño? Están atrapados en un ciclo de abusos y dolor. Habrá que romper el ciclo antes del trauma. Cuando el niño cayó. Pero no debe reforzar el trauma o quedará atrapado. Simón, si rompo el ciclo y consigo que el niño pase al otro lado, ¿cree que él... ¿Que él qué? ¿Podrá dar un mensaje? Alguien ha mezclado el vino con su medicación. ¿Qué? Quiero estar viva. Oh, hola, señora Shaw. Hola, Paul. ¡Pri! Estoy cansada. ¡Pri! 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 ¡Suscríbete! 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 Lo del ascensor fue un poco violento. ¿No le has hablado a tu mujer de mí? Hablarle de ti sería una exageración. ¡Oh, pobre Lancelot! ¿Has dormido en el sofá? ¡Oh, venga! No sabía que fuera un secreto. Eso tampoco importaría. ¿Qué quieres decir? La discreción debe de ser una obligación en tu trabajo. Has estado jugando con el ordenador. Se puede ligar con una estrella en declive, pero no con una que está acabada. No ligaba contigo. ¿Puedes llevarme aún al trabajo? Sube. Si consigo que pase al otro lado, podrá dar un mensaje. Dile que... Dile que lo siento. Dile que le quiero, que le quiero más que nunca. Dile que... Que daría mi vida, toda mi vida, solo por volver a verle otra vez. Aunque fuera un instante, solo por volver a verle. Dile que lo siento. Dile que lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Profesor Paul, libro sobre la caza de entes Desconozco la historia del edificio, pero siempre se reduce al lugar Aunque ahora no creo que sea necesario Ya que tenemos la suerte de saber cuándo empezaron las apariciones ¿A qué te refieres? He estado trabajando en la forma de expulsar a un espectro Aparte del exorcismo, claro La iglesia católica se ha vuelto mucho más selectiva desde el exorcista Simón El folclore no es elitista Si encontramos un trozo de ropa de Nash o de su hijo Podríamos sacar un hilo, hacerle siete nudos y quemarlo Y así los fantasmas tendrían... ¿Qué fantasmas? Uf ¿Has hablado con mi mujer sobre fantasmas? James y Ronald Nash Tengo unos recortes de periódico y... ¡Simón, basta! Mi esposa está bajo tratamiento Está enferma, no necesita que lo empeores ¿Me ha pedido ayuda? ¿Y tú no has visto que tiene problemas? Eres una puta amenaza Nada lo cambiará Nada de lo que diga lo cambiará Nada lo cambiará Nada lo cambia Nada lo cambiará Nada lo cambiará Nada lo cambiará Nada lo cambiará No Sant'atua Nada lo cambiará Nada lo cambiará Nada lo cambia migranten Dosnicamente Tanah Dios Am sport toothpaste Gun Benny Enceragger ¿No hay nadie? Se cierra a las cinco. Graban vídeos para la red y nos hacen fotos. No es porno. No debes justificarte. No lo hago. El porno da más. De esta forma no tengo que quitarme la ropa, cosa que no siempre ocurre en Hollywood. ¿Qué haces aquí, Paul? Quiero disculparme. ¿En serio? Sé lo que es vivir una situación compleja. La gente te juzga. Me equivoqué. Eres un caballero. Por supuesto no entiendo el atractivo de todo esto, pero debo tratarte mejor. ¿No entiendes el atractivo? No. No lo entiendo. Vanessa. Sí que entiendes el atractivo. Es tener el control. No he venido para eso. No. Haberte disculpado en el aparcamiento. Tengo que irme. Es tarde. No puedes dejarme, Paul. No puedes dejarme, Paul. Paul. Paul, espera. Paul. Por favor. No puedo moverme. No puedo moverme. Paul. Estoy indefensa. Paul. ¿Por qué lo estás haciendo? Vives una situación compleja. ¿Quién te ha atrapado? Nadie no hablaba de mí. Estoy atrapada. No puedo salir. Indefensa, Paul. Son falsas. Solo para la cámara. Estar atrapado solo es... Una ilusión. No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde estabas? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Brin? Vení a ver a Tai. He pasado por aquí. Estaba en el cuarto de baño balbuceando algo sobre Danny y un chico llamado Ronnie. Le he dado un sedante y la he acostado. Temía que se hiciera daño. Has hecho lo correcto. Lo sé. Pero no debía hacerlo yo. Siento que haya ocurrido así. No volveré a pasar. Tienes que estar a su lado. Sabes, por lo que está pasando. Por lo que está pasando, pues claro que lo sé. No seas tan egoísta. He perdido a mi hijo. Desapareció. Y quizá esté muerto. Y no puedo llorar por él. No puedo dar rienda suelta a mis sentimientos. Tengo que permanecer tranquilo. Y apoyar a Brin. O de lo contrario, yo también perderé a mi mujer. Oye, ya sé. No. No sabes nada. Tú te quedaste con nosotros tan solo una semana. Yo llevo tres años contando pastillas, escondiendo los cuchillos de cocina, ocultando... ¿Tu oído? Tendría que haberlo vigilado, ¿verdad? Lo dije una vez. ¿Y lo crees, Paul? Debió vigilarlo mejor. No, no lo creo. Yo desearía que, a veces... cuidara de sí misma. Y de mí. Está en el limbo, Paul. Está atrapada. No tienes ni idea del poder que puede tener una persona atrapada. Verás. Cuando mis novios empiezan a hablar de sentirse atrapados, significa que han hecho alguna estupidez. ¿A qué se debe tanta ira, Paul? Hay que esconderlas mejor. Al vestíbulo. ¡Pero! No tienes que esconderla. No tienes que esconderla. ¡No tienes que esconderla. ¡No tienes que esconderla! ¡Pero ¡ 這第二個! ¡No eres esconderlos! ¡No te puedo! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo le vi. Cuando llegamos al edificio, le vi. ¿Qué le viste? Estaba persiguiendo a una mujer, a una inquilina. Venga ya. Yo le he visto. ¿Se te apareció? ¿Y a Brin? ¿Y a la mujer? Es él quien pide ayuda. El niño es el dominante. El peligroso. Brin está en peligro. ¿Ronnie? Quería romper el ciclo y liberar al niño. Pero fue el niño el que creó el ciclo. Le dije que no jugara con suicidas. ¿Suicidas? No, sufrió un accidente. Se cayó. ¿Y se saltó? ¿Para huir de su padre? ¿Y eso qué más da? ¿Qué más da? Es crucial. Cuéntame. Ronnie. 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 Deja que yo te ayude. Tengo un niño. Mi hijo se llama... se llama Daniel. ¡Mamá! ¡Dani! ¡Mírame, mamá! ¡Mírame! Sí, cielo. Vale. Vale. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dani! ¡Roni! ¡Ya viene, ya viene! ¡No! ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor, déjame! Los suicidas solían ser clavados en su tumba, con piedras en la cara o cadenas alrededor de la cabeza. ¿Alrededor de la cabeza? Para que no volvieran. ¿Brin está bajo tratamiento? Dime que no alberga tendencias suicidas. ¿Por qué? Esos espectros, Nash y su hijo, solo sienten angustia. Y la única forma de mitigarla es que se les unan los demás. ¡Roni! ¡Roni, no voy a hacerte daño! ¡Contesta! ¡Lo coge! He hablado con Dani. ¡No, no, no! Dani, eres tú, Dani. Ya viene. Dani. Mírame. ¡No, no! ¡No, Dani! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, por favor! ¡Ayúdame a despertar! ¡Ayúdame a despertar! ¡Ayúdame, ayúdame! En los archivos hay algo. Antes de ser apartamentos, Bicon fue el Hotel Bicon. Y antes la posada de la calle Bicon. ¿Eso qué tiene que ver? Antiguamente era el cruce de la calle Bicon y Church Lane un cruce en el que enterraban a los que se suicidaban. ¿Está sobre un cementerio? Una fosa común. ¿Y cuando el chico se suicidó? Se sirvió de todo ello. Que Dios ayude a quien se entrometa. Hola, querida. Paul y yo nos vamos. Y es lo que deseo que haga usted, Carver. Oh, con lo que ya compartimos, podrías llamarme Vanessa. Es... Es asqueroso. ¿Tú crees? Yo creo que estoy buena. Y sé de alguien que opina lo mismo. ¡Pol! ¡Pol! Carse estamos. Fue tan fácil. Yo solo tuve que convencerle de lo indefensa que estaba. Paul nunca haría... Él... ¿Qué no haría? No... Me dejaría sola. Oh, cariño. Nosotros siempre estamos solos. Te equivocas. No tenemos tiempo. Paul, no se abre. Tú quédate. No lo apagues. Paul, no se abre. ¡Papatería! ¡Hija de perra! No quiere que subamos. Algo está sucediendo. Que vengan los polis. Por el sótano. Es el 409. ¿Qué quieres que les diga? Que mi esposa está en peligro. ¿Y usted quién es? Venimos de la universidad. Hemos entrado en el edificio. En el ascensor había un chico, pero... No era un chico. ¿En serio? ¿Qué ha visto usted? Son los Shaw. A ver, calmémonos. ¡A la mierda! ¡Catrina! Es un hombre muy bueno. Hay que ser tonta para perderlo con alguien como yo. Lo que pasó entre vosotros dos... Lo arreglaremos. Puedo olvidarlo. Nos olvidaremos de ti. Yo no lo creo, Brin. No creo que quieras olvidarme. ¿No querrás olvidar? No. ¡Catrina! ¡Catrina! Esto es realmente malo. ¿Qué pasa, Brin? No soy deliciosa. ¿No puedes? Brin. Oh, querida. Aquí estamos todos muertos. Hijo, es hora de marcharse. Todo el edificio. Dios, es todo el edificio. ¿De qué está hablando? Agente, ¿qué sabe de este lugar? ¿Cuántos suicidios se han producido? Bastantes. Bobby, contesta. Bobby. Pero, ¿qué coño? Bobby, contesta. Bobby. Contesta. Te oímos. Sabemos que estás aquí. Déjeme. Déjeme, déjeme. Cariño, nos has rogado que te ayudáramos. Tú solo piensas en poner fin a tu vida. Te queremos, nena. Eres una de nosotros. No es cierto, no es cierto. Estás angustiada. Tu marido te ha engañado conmigo. Y perdiste a tu pequeño. Para siempre. ¿A dónde crees que vas, muchacho? ¿A dónde crees que vas, muchacho? ¿Qué crees que sabes sobre nosotros? Patrita, por favor, juega con nosotros. Ven a casa. Patrita. ¡Policía! Quiero ver a Dani. Volveré a ver a Dani. Solo una última vez. Sí, muñequita. Tendrás exactamente lo que quieres. Como todos. Clavarlos en la tomba. Clavarlos en la tomba. Clavarlos en la tomba. Ya viene. No puedes salvarla. Ahora es nuestra. ¡Vanessa! ¡Vanessa! Eres como ellos. Eres... Dilo, Paul. Un fantasma. Vestido de carne. Que no siente nada. Pero eso es lo que queríamos. Lo que Brin quería. ¡No! Sin dolor. Sin alegría. Sin gritar. Aunque sea lo único que hagamos. Eternamente. Deja que me la llene. Por favor. No. La necesitamos. ¿Por qué? Porque sigue sintiendo. Y en el momento que corta. En ese delicioso y agonizante instante. Sentimos con ella. ¿La vais a condenar por eso? Lo haría por una partícula de ese instante. Y no sientes nada. Pues esto es solo para mí. Te mentí al decirte que era una ilusión. La tenemos. Ya no te necesitamos. No tienes por qué entrar ahí. La quiero. Pobre Lancelot. ¡Muchacho! ¡Me caigo! ¡Sal de donde quiera que estés! Clavarlos en la tumba. Clavarlos en la tumba. Clavos en la tumba. Ahora es nuestra, Paul. Confíada en ti. Le diste la espalda y la perdiste. Sí. ¡Ahhh! 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 ¿Y ahora voy a volver? No, hijo. Tú te mueres. ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ah! Vin, no. No, no, no. No, quiero verme! No! 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 Exacto. Quiero ver a Dani, quiero verle! Puede ser ahí! No! ¡Vamos a dar una vez más! ¡Tírala! ¡No! ¡No! Contrólate, chica Contrólate Su arma, agente ¿No han dado confort? No estoy loca, entramos juntos ¡No estoy loca, vuelvo! Vamos, lo encontraremos Ese inspector me trata como a una loca Creí que la mataba Creí que la mataba No te preocupes Está bien Está bien Cuidaremos de ti Camil de laboratorio, acuda a urgencias, por favor Camil de laboratorio, acuda a urgencias, por favor Tomo, yo creo que la mataba Os quiero. Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Lo lamento. Lo siento. Lo siento mucho. Daría mi vida por cambiarlo y devolverle la vida. Todo irá bien.